Hola chicos, bueno pues ya estamos por aquí de nuevo y ahora sí vamos a empezar ya a montar nuestro proyecto que era Curso Unreal Engine para niños vale, este está aquí, vamos a abrirlo para abrirlo es doble clic con el botón izquierdo del ratón esperamos un poquito bueno y ya lo tenemos abierto por aquí vale, no tenemos nada, teníamos el personaje nada más así que ahora vámonos otra vez a abrir el Launcher de Epigame, nos vamos a venir aquí a Biblioteca, bajamos y aquí vamos a buscar Nature este está aquí este es el que yo estaba haciendo, vamos a ver vamos a ver el otro que hay otro ahí exacto este está muy bien vámonos aquí a la biblioteca vamos a ver este, también podemos coger este esta tiene aquí una islita esta tiene aquí una islita bueno bueno vamos a coger este que tiene algunas cosas de una cabaña de unas cosas que me gustaba a mí si ustedes queréis si ustedes queréis coger este, si queréis coger el otro lo que ustedes queráis vamos a ver y es curso web para niños añadir ahora se nos añade al proyecto muy bien ya está añadido esto es rapidito ahora aquí en Contain vamos a ver a ver a ver si es este sí mapas a ver si es este no es este es un mapa vacío vamos a añadir este mapas este son las todas las rocas y todos los materiales ¿vale? que hacen falta ¿vale? bueno y este ahora vamos a ponerle un nombre ya a este voy a ponerle voy a ponerle no sé que nombre ponerle no sé que nombre ponerle yo al lago es es un un lago si porque tiene por aquí unas vamos a poner la cámara más rapidita para ir más rápido ¿veis? y el agua que sale de aquí luego es un vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle por aquello de voy a ponerle el principal vale y este ya sería el voy a borrar esto bueno bueno pues ahora si lo dejamos marcado así y nos vamos a venir aquí donde pone aquí arriba entonces pone edit picamos botón izquierdo del ratón nos venimos aquí a donde pone project setting ¿eh? configuración del proyecto y nos vamos a venir aquí arriba donde pone mapas y modos y modos y modos y aquí ¿veis? aquí está le ponemos aquí en la flechita el mapa que acabamos de renombrar y ya cada vez que arranquemos arrancamos directamente aquí en el mapa este veréis ¿veis? he cerrado el el editor nos vamos a venir otra vez al curso V para niños doble clic ¿veis? directamente aquí al mapa ¿vale? muy bien bueno ahora esto ya de momento ya está ahora necesitamos el personaje para ponerlo aquí y empezar ya a configurar y todo esto ¿vale? muy bien para eso me voy a traer aquí y vamos a mi sa mo veis mixamos animación bueno mixamos este mismo bien aquí os digo lo mismo que os dije antes en el proyecto esto es una página de de personajes animaciones y todo eso os podéis registrar gratis esto no cuesta nunca nada esto está para para ayudarnos y podemos coger los charters que son los personajes las animaciones todo ¿vale? ¿vale? muy bien yo voy a entrar directamente porque yo ya estoy dado de alta ahí ya voy a entrar ¿veis? este personaje vamos a ver aquí arriba aquí están los charters veis hay muchos podéis coger que queráis ¿vale? yo voy a coger al mismo que es el que yo tenía el aj pepito ¿vale? le picáis ahí use este carácter ¿veis? ya está luego buscar las animaciones para el personaje ¿veis? aquí hay montones de animaciones ¿vale? bueno por aquello de para que veáis punto por punto todo como hay que hacerlo ¿no? voy a voy a crear una carpeta voy a crear una carpeta aquí en un disco duro que tengáis bastante espacio ¿vale? nuevo carpeta voy a poner aquí mixamo para que ya tengo otra le voy a poner aquí mixamo dos y así no ¿vale? la abro y aquí voy a poner yo aj bueno os voy a crear otra carpeta y esta sería para aj ¿vale? que es el muy bien ahora vamos a ver si no sale a ustedes esta postura que tiene el personaje de primera hora esto es muy importante hay que escoger una descarga que sea así si no sale ponéis aquí la letra T y buscáis y ya si os sale ¿vale? bueno voy a quitar esto y ahora una vez que ya esté así vamos a darle aquí a descargar FBX binario estos datos normalmente suele estar siempre bien ¿vale? hay unos pocos ¿eh? pero normalmente el primero ese está bien ¿vale? y aquí en T pose que es la primera pose también está bien de momento así que le damos a descargar bien a mí me pregunta como yo lo tenga puesto así ¿dónde quiero yo que me lo descargue? ¿eh? y aquí había puesto yo mi Samo 2 y AJ y ya voy a descargar aquí todas las animaciones que yo quiera para la AJ guardar ¿vale? bien este ya está guardado con la ropa la gorra todo ¿vale? bien ahora vamos aquí las animaciones vamos aquí a buscar ahora la animación quieto idle 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 es parado quieto ¿eh? o si se está moviendo pero muy poco pero no está ni andando ni nada ¿vale? idle y entrar a la tecla enter del ¿vale? ¿veis? todas las posturas y esta ¿vale? una que os guste le ponéis ¿vale? este triste inactividad está paraíso ahí que no sabe lo que hacer inactivo pero feliz a ver bueno pues sí por este me gusta ¿eh? decirle descargar ¿vale? aquí no pregunta con piel o sin piel ¿vale? este este lo vamos a dejar así con piel con piel en la ropa y todo esto pero cuando eso lo descargamos una vez ¿veis? aquí ya está idle ¿eh? guardar cuando ya lo descargamos una vez para no descargar muchas cosas llevar después muchas cosas después no nos hace falta después ¿vale? y le vamos a ver ahora andando andando en inglés bulk ¿ve? y le pulsamos ¿vale? bueno esta a ver ¿veis? ahora que se sale por aquí ahora tenemos que darle aquí donde pone en su lugar ¿vale? para que no se salga de aquí ¿veis? muy bien está bien vamos a descargarla todo esto lo dejamos igual aquí no tocamos nada simplemente aquí le vamos a decir sin piel que no queremos que se descargue otra vez la ropa la ropa ya la tiene ¿vale? bien aquí aquí nos pone valking andando muy bien perfecto ahora vamos a buscar en room escorriendo ¿vale? bueno yo creo que o bien podemos no sé o bien podemos poner este que va con las manos sueltas tenemos no olvidarse de que hay que ponerlo en su lugar ¿veis? o también si queremos podemos coger este ponemos en su lugar bueno pues este va a ser descargar sin piel ya no sale sin piel y todo ¿vale? room muy bien guardar bueno ahora voy a poner sentado bueno vamos a ver voy a ver voy a ver yo lo que hago porque no creo que yo que yo inglés me he puesto a aprender algo a partir a partir de los sesenta años sesenta y cinco vamos a ver sentado pero si uno quiere aprende de tal manera ¿veis? yo no sé no me acuerdo lo que he sentado ¿vale? aunque no lo pronuncie bien ¿vale? sí seguro que ustedes ya lo sabéis yo lo copio y ahora aquí pues lo lo pego y entero aquí estupendo veis aquí tenemos lo que pasa es claro sentado tenemos montones pero bueno no sé cuánto veremos ¿sabéis que me gusta este sentado? si está en el suelo me gusta o preciosa preciosa sí señor mejor que no porque esto tenemos que sí cuando haya una silla haya una roca además nos va a costar más trabajillo ahora este por ejemplo me gusta este también me gusta también cogeremos y cogeremos unos sentados pero depende de lo que vayamos a hacer si por ejemplo nos sentamos en un en una fogata pues tenemos que coger una animación que esté por ejemplo que esté cogiendo algo de comida ¿no? que esté asando alguna alguna algún trozo de carne o de algo en la fogata ¿vale? que también lo puede hacer así como está y que vamos a coger y vamos a descargar este ¿vale? y ahora una cosa bastante importante para mí ¿eh? que es vamos a ver que que va a ser el bueno va a ser un aventurero esto va a ser un aventurero ¿eh? pero tiene que tener unos poderes especiales para algo ¿no? ¿eh? vamos a ver si ponemos para por ejemplo para resolver problemas acertijos cosas y demás que salgan ¿eh? en las misiones y en las cosas ¿no? pues para eso tenemos que poner una compañera por ejemplo ¿eh? que venga ya que sea una amiga de Pepito vamos a poner Pepito le vamos a poner el de eso va a ser el mago del grupo el que hace maña ¿eh? el que tiene poderes y todo eso ¿vale? bien porque después lo lo que cuando vayamos a darle por ejemplo un premio porque encuentre un tesoro en algún sitio ese premio va a ser que va a ganar un poder especial de algo ¿eh? que no podemos decirlo tampoco poco todavía pero ya veremos ¿vale? bien entonces hemos dicho que mago bueno pues vamos a escribir aquí la palabra mago y pulsamos enter en el teclado y ahora aquí nos sale ya un mago bueno este mago fijaros aquí tiene tiene ¿eh? tiene un paquete de 56 animaciones de maña bueno si me gusta venga me lo quedo así tiene ya aquí seguro que hay magia de todas clases paquete mágico profesional anda el lanzamiento del chito este también es paquete de chito bueno si ya vemos que nos hace falta para lo que sea lo mismo que para sentarse que para todo siempre podemos venir aquí y coger lo que queramos porque ya os digo que es totalmente gratuito voy a pasar el vídeo un poquito mientras que termine de cargarse si vuestro ordenador no es muy potente podéis poner menos magia en un principio aunque de momento no las voy a cargar todas bueno ya podemos descargarlo tal y como está descargamos el paquete bien y el paquete cuando es un paquete no se no se descargan por animaciones se descarga vale y vamos a abrir el bueno y entonces vamos a ver un archivo RAR por eso vamos a extraer aquí si a todo que montón mazo de animaciones muy bien vámonos otra vez a misamos es que voy a buscar una animación que no sé si saldrá aquí voy a ver por comer comer no correr vamos a ver voy a venirme otra vez al traductor vamos a ver vamos a ver comiendo es eso pues no vamos a ver vamos a ver sería comiendo como que no hay que yo quiero una animación si no vamos a tener que luego hacerla nosotros y es lo que tendremos que hacer después hacerla nosotros bueno pues lo veamos y luego ya lo hacemos nosotros y ya está bien aquí tenemos un montonazo de de animaciones y ahora vámonos al proyecto lo vamos a abrir vamos aquí a content y aquí vamos a crear botón derecho del ratón creamos una nueva carpeta new folder esta va a ser mixamo y lo mismo que hicimos porque aquí van a ir todos los personajes que nosotros vamos a ir descargando todos los amigos y todo eso aquí dentro vamos a poner otra nueva carpeta y esta carpeta va a ser para aj aj pepillo aquí si le pongo para saber yo de quien son vale y ahora nos venimos aquí veis y siempre vamos ya aprendiendo para que son las cosas por aquí vale veis aquí ha de de importar nos subimos para arriba importar a la tarjeta de pepillo ahora vamos a buscar donde tenemos las animaciones la tengo en mi samodos en aj y ahora que hago pues que las marco todas abrir perdón vamos a tener que cancelarlas todas porque me he equivocado en una cosa no hemos puesto ninguna vale vamos a ver vamos a importar sí aquí sí pero primeramente nos tenemos que importar esta sola que os acordáis que en la primera esta aj y estaba en posición T en posición T exacto esta es vale abrimos y esta esto es el esqueleto de de pepillo esto en esta no tenemos que tener con la palomita esta esta porque queremos descargar el esqueleto el esqueleto el mes todo vale esto está todo bien no tenéis que aquí importar animaciones no aquí no hay animaciones vale bien todo no se le toca nada y importar algo muy bien esto podemos ya borrarlo muy bien ahora vamos a ver vamos a a crear otra nueva carpeta y esta nueva carpeta se va a llamar materiales y otra carpeta más que se va a llamar texturas con las texturas con lo que se hace los materiales vale bien este redondo es un material y este redondo de aquí es otro material este también es un material este también es un material y ya no hay más textura textura ¿veis? textura 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 ¿vale? entonces estos cuadros que he marcado lo arrastramos y lo traemos aquí y le decimos mueve que lo mueva ahí ¿vale? bien ahora este 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 y este estos ya no ¿vale? estos los movemos a la textura ¿eh? y así están las cosas organizadas ahora vamos a guardarlo todo lo guardamos todo muy bien bueno entonces ahora tenemos el personaje con todas las texturas y los materiales ¿vale? que está así en cruz ¿vale? bien yo ya puedo puedo coger bueno sí voy a abrir voy a crear otra nueva carpeta y esta carpeta va a ser la de animaciones y vamos a empezar vamos a empezar a si os parece bien casi para los códigos para los todas las cosas esas tenemos que utilizar lo suyo es utilizar el inglés y a ustedes no sé por qué me parece que os viene muy bien utilizar el inglés así que vamos a empezar vamos a empezar las carpetas esta va a ser ¿eh? a mi mapión ¿vale? esta es la de animación bien vamos a abrirla y ahora si nos venimos aquí a importar otra vez nos venimos aquí donde pone pepillo y ahora menos esta esta no de esta hasta el final para marcarla todas pulsamos mayúscula izquierdo del teclado y le damos clic izquierdo del ratón ¡clac! y ya las tenemos todas y le decimos que la descargue todas ahora esto no podemos decirle ya que que descargue ¿por qué? porque no tenemos marcado un esqueleto nos tenemos que venir aquí abrir y aquí está el AJ esqueleto ¿eh? este es AJ esqueleto y ahora si le decimos que importar todo ¿eh? ahora si veréis ¿eh? ya bueno por aquí ya no no se abre ninguna está todo correcto todo bien exacto importar AS y ahora nos va a importar todas las animaciones aquí si no queréis importar todas las animaciones pues importar y la primera que descarguemos que es la de idle bark andando run corriendo y ya después no vaya haciendo falta algunas animaciones más pues ya la podéis ir poniendo y importándola ¿no? bueno pues ya las tengo todas aquí hay un montonazo de animaciones le voy a decir que guardarlas todas ¿eh? ya me lo ha guardado todo ¿vale? estas animaciones si queréis ver algunas voy a picarla esta doble clic ¿veis? esta es de de ya os familiarizaréis con ellas ¿vale? porque tenemos que entrar aquí y hacerle muchas cosas y jugar con ellas ¿vale? muy bien vamos a cerrar eso bien vamos a ver ahora vamos a coger y vamos a vamos a ver bueno vamos a crear el personaje y ya está porque las animaciones hacen que el personaje grande y todo eso es un poquito no es que sea muy largo pero para explicarlo a ustedes sí es larguito entonces lo dejamos entonces lo dejamos para el próximo vídeo que ya tendréis todo el mapa ya habréis visto las animaciones si queréis a ver podéis entreteneros con las animaciones todo eso bueno ahora vamos a darle aquí con el ratón clic derecho ¿vale? ¿veis? os sale aquí esto entonces nos venimos aquí donde pone blueprint blueprint class bien y ahora aquí ¿veis? esto es un actor pub charter player controller y más cosas bueno nosotros vamos a crear un charter ¿vale? y le vamos a poner el nombre ¿vale? todo esto podemos borrarlo ¿vale? yo le voy a poner bueno yo le voy a poner pepillo guión bajo nunca podemos poner un espacio y ahora mayúscula bp de blueprint este es el blueprint de de pepillo ¿vale? ya lo tenemos aquí vamos a guardarlo vamos a abrirlo ¿vale? y ahora aquí tenemos el charter mes ¿veis? aquí charter mes bien lo veamos pulsados nos venimos aquí y buscamos bueno está aquí el primero aj aj ¿vale? sería este es el pepillo ¿vale? bien para situarlo porque aquí no es donde tiene que estar el pepillo hay mucho la mayoría de los vídeos veréis que coge aquí la flechita lo baja lo ajusta lo le da aquí lo gira yo no lo voy a hacer así ¿eh? yo voy a coger para hacerlo que además como se debe de hacer sería ¿veis? aquí arriba en transform aquí está cero cero le ponemos menos 90 y aquí en la rotación también menos 90 y ahí está exactamente donde tiene que estar ¿vale? si luego vemos que los pies están muy bajos muy altos ya los ajustaremos pero eso es lo lo mejor ¿vale? debería ser exacto y para que pepillo no esté así con los brazos en cruz que parece que que lo tenemos castigado le podemos poner ¿vale? que no vale porque ya os digo no va a andar no va a obedecer al teclado a W para adelante a nada hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer con las animaciones pero para que no esté así pues lo vamos a poner ya en el mapa vamos a pulsar aquí ¿veis? y vamos a decirle use animación as ¿y qué animación vamos a coger? bueno de todas las que hemos podemos coger la que queramos si cogemos esta por ejemplo esta ya está parece que me he ido a coger la la exacta bueno esta tirando tirando la magia ahí tirando como la bola o algo así bueno pues ya está esta misma compilamos esto es muy importante y guardamos siempre cerramos esto ahora nos venimos aquí vamos a ver dónde vamos a poner a pepillo aquí es buen sitio entonces ahora cogemos a pepillo este que tiene el muñequito aquí este el que está en azul este y nos lo traemos aquí y lo soltamos ¿vale? ahora si queremos girarlo lo podemos girar ¿vale? lo como queramos ¿vale? ¿no? bien si queremos aunque no ya os digo que no va a andar bueno es lo mismo vamos a darle aquí al play voy a y lo que salimos es con la cámara ¿vale? nosotros estamos con la cámara ahora pero vamos a ver a pepillo ahí está tirando su magia y bueno ¿vale? ya para para el próximo vídeo ¿vale? bueno voy a voy a voy a a poner para para ¿veis? aquí en detalles detalles nos venimos aquí abajo del todo y aquí pone input si no lo encontráis lo escribís aquí bueno no porque al momento aquí 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 input y directamente os sale ¿veis? ¿vale? y aquí donde pone auto recibe input pone disable nosotros tenemos que poner simple player cero ¿por qué? porque el player cero somos nosotros ¿vale? bien entonces este está aquí ¿veis? ya lo hemos puesto input player cero un poquito más para arriba está autoposes player y también pone el sable le ponemos player cero ahora ya podemos guardar esto esto se puede guardar aquí pero también se puede guardar aquí también se puede si picamos aquí guardar aquí guardarlo todo guardar el 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 nivel guardarlo todo ¿veis? lo que yo dije al principio que hay muchos sitios donde guardar entonces no hay tantos botones en realidad aunque hay unos pocos ¿no? bueno pues ahora ¿qué pasa con eso que le hemos puesto de player cero? pues que ahora cuando vamos a darle a play ya no vamos a salir en una cámara vamos a salir con pepillo ¿veis? claro todavía no estamos porque ni pepillo está configurado ¿eh? veréis vamos a ponerlo aquí vamos a aquí con el pepillo marcado nos venimos aquí y le decimos edit blueprint ¿vale? aquí le damos y abrimos y este es donde vamos hasta largas horas trabajando esto 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 código ya bueno vamos a venirnos aquí y aquí es donde está pepillo ¿vale? bien bueno pues ya que a esto claro hay que tenemos que que ponerle la cámara que va a ir detrás pero eso ya lo haremos en el próximo vídeo ¿vale? así que os dejo por aquí darle unas pocas de vuelta lo vais preparando y descargando los materiales podéis descargar a pepillo pero también podéis descargar si queréis vamos a ver yo quite a mis amo voy a abrir otra vez mis amo veis mamá veis aquí carácter ¿eh? aquí tenéis si queréis la chica esta o esta ¿eh? eh o esta la que queráis ¿no? vamos a poner esta por ejemplo os saldrá esto ustedes le picáis aquí nada más y nos lo cambia por por este si queremos poner una animación podemos poner la animación eh esta por ejemplo que se está aceptando que está ¿vale? pero me voy a venir otra vez aquí a los a los carácter ¿vale? para ver más veis si quiero coger esta ¿eh? las animaciones tenéis que cogerlas también para cada uno ¿eh? una vez que cojáis ¿vale? aquí tenemos otra página entera ¿veis? esta es la abuela deportiva ¿eh? este steamy parecido a ¿eh? sonia 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 y ordenador hoy no va muy bien Se queda muy bien, ¿verdad? Vamos a ver. Y más, y también hay zombies. Pero zombies, de momento, no vamos a poner. Lo enseño para que lo veáis nada más, que hay de todo. También está este, que es muy, muy, muy simpático. Muy feo, pero... ¿Vale? Y todavía hay más. Este va a ser hacia mí, porque este es un espárrago fluido. Es muy largo. Bueno, pues, podéis descargar los que queráis, con las animaciones que queráis. Para cada uno de los que van a ser los amigos, que ya los iremos cogiendo, a ver. Si queréis comentarme, pues yo cogería este, para este tipo de amigos. Pues, os lo agradezco, si me lo comentáis, pues mejor lo hacemos. ¿Vale? Y nada, eso ha sido todo por este vídeo. ¿Eh? Hasta el próximo. Un saludito muy grande y portarte bien. Hasta luego. Hasta luego.